Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque no soy un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dolor Adéctate, olvídame, será el amor Quiero borrar tu recuerdo en esta canción Fue esta noche el deseo y si no guardo el secreto Bajo este manto de olvido no habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque yo no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio para no herir a alguien más Adéctate, olvídame, será el amor Y quiero borrar tu recuerdo en esta canción Fue esta noche el deseo y si no guardo el secreto No lo ganas, palabra en esta canción Aléctate, olvídame, será el amor No, no, no Antes que salga el sol Duele esta noche el deseo Y si no guarde el secreto Toda la luz, la luz, la luz Oh no Oh, oh, oh Muchas gracias. Muy buenas noches, Luna Park. ¿Cómo estamos? No tengo más que palabras de agradecimiento a cada uno de todos ustedes por traer tu mano a Luna Park. Gracias.